Dios me los bendiga, presten mucha atención que hoy venimos con un vídeo diferente vamos a marcar nuestra primera línea de guía, a remover todo este caello a luego pasar la chamber para que el corte nos resalte más entonces en este caso estamos pasando lo que es la trimmer procedemos a pasar lo que es la chamber, en este caso tenemos la chamber de BR vamos a pasar la chamber bien pasada la parte de abajo entonces pasamos bien al chamber vamos a pasar la cero palanca abierta, cero palanca abierta de nuestra máquina vamos a pasarla a un dedito para marcar nuestra primera línea de guía lo que es la segunda línea de guía y eliminar la línea de la trimmer que se le complica a muchos, en este caso marcamos bien marcamos bien esta línea con la cero palanca abierta estamos bien, entonces vamos a eliminar lo que es la línea de la trimmer esta línea que se ve aquí la vamos a eliminar, pero ya pasamos el chamber pero esta línea la vamos a eliminar fácilmente porque es que yo tengo la máquina de RAS y esta línea no se me va a complicar al momento de desvanecerla entonces para aprender a eliminar la línea voy a poner la máquina a la mitad palanca a la mitad y la voy a pasar pero no la voy a llevar hasta la parte de arriba sino hasta la mitad de la línea que hicimos aquí entonces no la llevo hasta la parte de arriba porque se me complica el desvanecido entonces eliminamos la línea, miren, miren cuando hacemos fácilmente estamos eliminando la línea y ahí la línea se debilitó entonces que hacemos ahora, cerramos totalmente la palanca y la pasamos donde se ve la línea en la parte de abajo, todo donde se ve la línea y miren que la línea se ha eliminado por completo de una manera fácil y sencilla ¿por qué la hago fácil? porque tengo en mi máquina siempre la RAS al RAS ya no tenga la máquina aquí, yo sé que esa línea no se me va a eliminar, nunca se va a eliminar entonces por eso tengo la máquina aquí al RAS para que sea más fácil de desvanecer la línea de la trimmer o de la chamber para que no quede en línea, miren entonces el siguiente paso que vamos a hacer es vamos a pasar la guía número uno palanca abierta la guía número uno, palanca abierta la vamos a hacer también lo mismo que hicimos ahorita a un dedo, más arriba hasta llevarlo hasta la parte de atrás presten mucha atención si te gusta este video, dale like, comenta y comparte para que vean muchas personas que también quieren aprender lo que es este antes entonces, marcamos en la siguiente línea y vamos a eliminar enseguida lo que es la línea de la la línea de la cero media, esta línea que está aquí vamos a eliminarla enseguida cómo lo vamos a hacer fácilmente, ya les voy a explicar vamos a utilizar lo que es la 0.5 palanca a la mitad enseguida la vamos a llevar a la mitad con la 0.5 déjame que bajarla yo 0.5 palanca enseguida a la mitad vamos a empezar a eliminar esta línea lo mismo que vamos a hacer es voy a pasarla pero no lo voy a llevar hasta la línea de arriba si no hasta la mitad y sacarlo un poco hacia afuera como en forma de cuchareo para tratar de no crear más líneas para que no se nos complique el desaparecido entonces aquí llevamos la línea 0.5 palanca a la mitad miren que la línea se ha debilitado por completo ya casi no se ve se quedaron unos rasgos pero ¿qué hacemos ahora? cerramos totalmente la palanca y la pasamos todo donde se ven los rasgos de la línea miren y la línea se ha eliminado se va a eliminar por completo en dos pasos palanca a la mitad y palanca totalmente cerrada eliminamos esa línea miren la línea se ha eliminado por completo entonces vamos a hacer vamos a hacer el siguiente paso vamos a ir marcando aquí el contorno lo que es el contorno y hacemos ahora la guía número 2 utilizamos la guía número 2 palanca cerrada para tratar de para eliminar esta línea que está aquí y enseguida conectamos con la parte de arriba en este caso hago aquí un cuchareo forma de cuchareo para no crear más línea en la parte de arriba entonces ¿qué estamos haciendo? eliminando enseguida la línea de abajo y conectando enseguida con la parte de arriba miren bueno ya aquí hemos conectado totalmente con la parte de arriba pero nos queda la línea en la parte de abajo esta línea que está aquí ya les voy a explicar cómo la vamos a eliminar entonces esta línea que nos quedó aquí vamos a pasarla vamos a eliminarla con la guía 1.5 palanca abierta primeramente 1.5 palanca abierta lo mismo lo mismo en forma de cuchareo para no crear más líneas y miren ya se va debilitando la línea se está debilitando vamos a debilitando la línea con la 1.5 palanca abierta debilitamos la línea le debilitamos con la 1.5 palanca abierta y eliminamos esa línea por completo aunque con la palanca cerrada palanca cerrada la pasamos donde sea necesario de pasarla esto es lo que estamos haciendo ya más bien escurriendo el desvanecido en la parte que sea necesario de pasarla la vamos a pasar con mucho cuidado sin subirse para que no se complique el desvanecido en este caso ya miren como ha quedado el desvanecido un desvanecido fácil con los pasos unos pasos fáciles de realizar y ahí está el desvanecido listo que vamos a hacer ahora vamos a aplicarle un poco de papel un poquito de papel carbón en este lado para resaltar lo que es el desvanecido del trabajo que hicimos entonces en este caso aplico un poco de papel carbón aquí en este lado y le voy a dar una curva al momento de pasar la navaja para que? para resaltar el desvanecido aplico en este caso un poco de agua el que quiera aplicar el chevinger lo puede hacer no hay problema y en este caso lo voy a hacer a mano alchada a mano alchada o sea con la mano entonces tratamos de hacer la curva lo más perfecto que se pueda para que este desvanecido resalte entonces estiramos la piel pasamos la cuquilla ya vieron como resaltó el corte al momento de pasar la navaja bueno familia eh hemos llegado al final de este video mira como vamos a mostrarlo más de cerca un desvanecido a término medio con un poquito de color en la parte del contorno para resaltar el corte si te gustó este video dale like comenta y comparte para que llegue muchas más personas dios me los bendiga nos vemos en un próximo video adiós